Información en desarrollo. Muy buenas tardes, gracias por estar en nuestra sintonía a esta hora del día por todas nuestras multiplataformas, como lo es Canal 25 en Señal Abierta, www.lapagina.com.es y nuestras redes sociales. Nos encontramos a esta hora del día desde un hotel capitalino con representantes de Sid Gallup, quienes este día han presentado la más reciente encuesta de opinión que ellos han realizado a los salvadoreños de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Me encuentro con Alejandra Juárez, quien ella es la directora de proyectos de Sid Gallup, y también con Ángela Gutiérrez, directora comercial de esta misma institución. Con ellas vamos a conversar sobre los resultados que ha arrojado esta encuesta. Para iniciar, no sé quién me comenta las generalidades que ustedes tienen de esta encuesta y el periodo en que la han realizado. Ok, buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Básicamente, el estudio de opinión pública se llevó a cabo del 14 al 24 de septiembre. Es un estudio que Sid Gallup tiene ya más de 35 años de estar corriendo en el país salvadoreño. Este es el número 105 y con mediciones cuatrimestrales, ¿verdad? Se realizó una en enero, la próxima en mayo y esta que estamos presentando el día de hoy en septiembre. Entonces, si gusta, podemos ver un poco más de la ficha técnica del estudio, ¿verdad? Para poder entender el estudio como tal y la metodología que se implementa para este tipo de estudio. Acá podemos ver la cobertura es nacional, es decir, vamos a todos los municipios y departamentos. Como les comentaba, la fecha del estudio se realizó del 14 al 22 de septiembre. El tipo de muestra es una aleatoria representativa de la población, es decir, que la muestra equivale como si estuviéramos entrevistando, ¿verdad? Y el margen de error de tres puntos al total de los salvadoreños con una muestra de 1.205 adultos, ¿verdad? Es bien importante, la encuesta está dirigida únicamente a aquellas personas que tienen ya mayor de edad, es decir, de 18 años en adelante. Estos son los datos que se recogieron para la medición de septiembre. Vamos ya de lleno a los resultados. En este caso, preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál era el partido político preferido suyo? Vemos para ARENA un 18%, ¿verdad? Que es el que va encabezando la preferencia, seguido de un 11% compartido con GANA y FMLN. Nuevas ideas un 8% y otro su 1%. Sin embargo, si vemos en la gráfica, el 50% de la población indica no tener ninguna preferencia. Es decir, 5 de cada 10 salvadoreños todavía no tienen algún partido político preferido para las elecciones de febrero de 2019. En esta gráfica podemos ver la tendencia de los seguidores, tanto de ARENA como del FMLN, y podemos ver cómo han ido perdiendo seguidores durante los años. Vemos la gráfica desde el 2007 hasta la última medición que mencionábamos, que es en septiembre, a principios de este mes, y podemos ver cómo ha ido disminuyendo de ambos partidos, tanto de ARENA como del FMLN, y otros ha incrementado en el último año. Llámese GANA y Nuevas Ideas, ¿verdad? Acá ya vemos que aproximadamente 7 de cada 10 ciudadanos mencionan ir a votar en las próximas elecciones. Es algo bastante bueno, ¿verdad? Es decir, 7 de cada 10 se asomarán a las urnas en las próximas elecciones en febrero. Nos damos cuenta que un 52% indica que es muy probable, un 18% algo probable y el nivel de totalidad, como mencionábamos, es un 70%. ¿Qué vemos también en esta gráfica? Que a mayor nivel de educación existe una mayor seguridad de poder asistir a las urnas. Para evaluar la intención de voto se utilizaron dos métodos. Uno fue la pregunta dentro de la encuesta, mencionando el partido y el candidato, que la pregunta fue si las elecciones presidenciales fueran hoy y los siguientes fueran los partidos y candidatos que se les representan, ¿por cuál votaría usted? Y la segunda fue un simulacro de votación. Se les proporcionó una papeleta con las diferentes banderas de los partidos políticos para que el entrevistado pudiera realizar la votación en secreto. Como no sabemos el orden que van a llevar las banderas de los partidos, se utilizaron ocho diferentes papeletas para evitar el sesgo, ¿verdad? Y en diferentes posiciones de las banderas de los partidos políticos. Acá ya vemos los primeros resultados de la primera pregunta, la verdad que mencionaba Ángela que fue a través de una pregunta directamente en el cuestionario y básicamente la pregunta mencionaba si las elecciones presidenciales fueran hoy y los siguientes fueran los partidos políticos y candidatos que le representan, ¿por cuál votaría usted? Acá vemos los resultados para Nayib Bukele, gana Nuevas Ideas, un 45% para la medición de septiembre, Carlos Calleja un 20%, un Hugo Martínez un 7%. Y si ya nos vamos a ver el comparativo entre las mediciones, como les mencionábamos, nuestro estudio de opinión pública sale en enero, mayo y septiembre, entonces acá muestra el comparativo de los resultados en las mediciones anteriores. Vemos un aumento de Nayib Bukele en este último cuatrimestre, ¿verdad?, con un 45%, Carlos Calleja se mantiene, se ha mantenido, ¿verdad?, entre 20 y 21 y 20% respectivamente, al igual que Hugo Martínez. Cuando fue la medición por papeleta, podemos ver que siempre Nayib Bukele, con el partido Gana, está liderando la encuesta con un 39%, luego Arena, con Carlos Calleja es un 22%, FMLN con Hugo Martínez 13%, PCN, PDC y Democracia Salvadoreña un 4, 3 y 2% respectivamente, siempre con el candidato Carlos Calleja por la coalición que existe entre estos partidos, ¿verdad? Entonces, así fueron los resultados cuando fue la votación por simulacro. Y aquí ya vemos un comparativo en ambos métodos o ambas técnicas que implementamos para saber la percepción de los salvadoreños en cuanto a la evaluación de quién será el candidato que ganará las próximas elecciones. Entonces, vemos marcados en azul el candidato, ¿verdad? Vemos que Nayib Bukele lidera ambos métodos, ¿verdad?, de evaluación con más apoyo que a la agrupación que representa, con un 39%, ¿verdad? A diferencia de Carlos Calleja y Hugo Martínez, en este caso, que es Arena y FMLN, ¿verdad?, son más grandes que sus candidatos. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un 31%, ¿verdad?, con la papeleta, con el partido, para Carlos Calleja y Hugo Martínez un 13% respectivamente. Esta pregunta fue, ¿quién cree usted que ganará las próximas elecciones presidenciales? Aquí es independientemente del partido al que es afín o el partido por el que piensa votar. Simplemente es la percepción de quién será el próximo presidente del Salvador y podemos ver que Nayib Bukele, con el partido Gana, tiene un 54% de mención, seguido por Carlos Calleja, con Arena, que es un 15%, y Hugo Martínez, con el FMLN, un 5%. Sin embargo, él no sabe y no responde, es un 26%. Todavía es un porcentaje bastante alto los que están indecisos. Y esto sería un resumen de los datos del estudio de opinión pública de ahora en septiembre. No sé, ¿tenemos algún espacio para preguntas o respuestas? No sé. Bueno, principalmente, ustedes no sé si estuvieron evaluando las principales razones porque las personas o los salvadoreños están como un poco indecisos porque es una buena cantidad también que tienen un buen porcentaje de salvadoreños que no saben por quién va a votar. Sí, dentro del estudio de opinión pública recoge varias opiniones y básicamente es porque todavía, como veíamos la gráfica, todavía están indecisos, ¿verdad? Es decir, no han encontrado un candidato que tenga las ideas o sean simpatizantes a esas ideas, ¿verdad? Entonces, es por eso que aún se muestra una parte no de rechazo, ¿verdad? Porque si estábamos viendo, el 70% dice que va a participar en las elecciones. Es decir, todavía no ha escogido un candidato. Y básicamente es porque todavía no hay alguien en que sus ideas sean 100% convincentes para el pueblo salvadoreño para poder irse con ellos. ¿Verdad? Como partido. Bueno, también, Ángela, a conocer, ¿cuáles son como las conclusiones que ustedes llegan a raíz ya de este estudio de opinión pública que han realizado durante este mes de septiembre? Bueno, la conclusión, como lo veíamos en las láminas anteriores, es que Nayib Bukele está liderando la encuesta en ambas metodologías que utilizamos, que tanto fue la por pregunta como fue el simulacro de votación, ¿verdad? Y sin embargo, estamos, lo que platicaban ustedes hace un momento, que tenemos un porcentaje alto de la población que todavía no se decide por qué partido o por qué candidato votaría. Ya para ir finalizando, se espera que para enero ustedes brinden ya la nueva estudio de opinión pública, en donde ya va a ser ya a un mes quizás de las elecciones. Sí, es correcto. Nosotros salimos la primera semana de enero y estaríamos haciendo la misma metodología, ¿verdad? Para poderles brindar a ustedes datos comparativos, cuál fue el crecimiento o decrecimiento de cada uno de los partidos, ¿verdad? O cada líder de cada partido político, para que ustedes tengan los datos previos a las elecciones. Bueno, un gusto, Alejandra. Muchísimas gracias. Ángela, mucho gusto. Un gusto, muchas gracias. Bueno, amigo televidente, este ha sido el informe y el estudio que ha presentado esta mañana para ustedes, que están en nuestra sintonía de la más reciente encuesta de opinión pública de CITGALU. Ha sido un placer que haya estado con nosotros. Quédese en nuestra sintonía, que aún viene más información para ustedes. En solo minutos seguiremos ampliando nuestra cobertura. Noticias Órbita TV Noticias Órbita TV Noticias Órbita TV Noticias Órbita TV Noticias Órbita TV